oración a la virgen de guadalupe en tiempos de pandemia santísima virgen maría de guadalupe madre del verdadero dios por quien se vive en estos momentos como juan diego sintiéndonos pequeños y frágiles ante la enfermedad y el dolor te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti te consagramos nuestros pueblos especialmente a tus hijos más vulnerables los ancianos los niños los enfermos los indígenas los migrantes los que no tienen hogar los privados de su libertad acudimos a tu inmaculado corazón e imploramos tu intercesión alcánzanos de tu hijo la salud y la esperanza que nuestro temor se transforme en alegría que en medio de la tormenta tu hijo jesús sea para nosotros fortaleza y serenidad que nuestro señor levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia santísima virgen maría madre de dios y madre de américa latina y del caribe estrella de la evangelización renovada primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos se fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los lloran se caricia maternal que conforta a los enfermos se tierna compañía de los profesionales de la salud que los cuidan y para todos nosotros madre se presencia y ternura en cuyos brazos todos encontremos seguridad de tu mano permanezcamos firmes e inconmovibles en jesús tu hijo que vive y reina por los siglos de los siglos amén